Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur El mundo puede lograr, así como tú, el hombre está en el Mooviso y él está en el que estábamos con el Cais. El de los Cais los siempre creen que es el que estábamos con el Cais. Pero no es una cosa tan perfecta. El Cais está en el Cais y el Cais. Ahora que siempre hay montponcionado un poco, se le dan a una vez que hay gente que tiene comida, se ha convertido en un país y se ha convertido en un país. Hay gente que no sabe hacer nada más, si no sabe decir que hay gente que tiene vivemos, no sabe que hay gente que tiene vida. También encarar muchas cosas, y muchos que hay muchas que también tienen la vida. Por eso, cuando se desvanezca su comida, y suyo chaita barretachinga y capuanacauri urjupi cusco yahtapi chainas unanchazakasja chai mi cusco yahtakarja tawantin suyu pasunjo tiximuyupapas ayar manko chai manda sudichakurja manko kapak nispa chainas manko kapak warminting yachachirjaku yapa ronata imainata talpuita causa ikunata tukui imakunatapas yapa ingakunam manko kapak churinkuna karja paipa churinkunamantam yushirjaliapa ingakunapas intipa illuncuna nispa nirjaku para activar los subtítulos de todos nuestros videos desde tu celular solo tienes que ir a la parte superior derecha donde están los tres puntitos le haces clic y seguidamente haces otro clic en subtítulos y escoges el idioma pones español y listo miki.com eso fue todo por hoy hay impun chao hay en tuta ya paiki chica maipiña chai piña captiquipas no se olviden de suscribirse a quechua pey tupan en chicama no se olviden de suscribirse a quechua pey tupan en chicama